Durante el 2016 los pude seguir por Facebook viendo cómo recorrían ciudades llevando arte a su paso. Supe por redes sociales también que se trataba de Proyecto Mondo, que eran cuatro jóvenes artistas que viajaban y presentaban sus obras de teatro en distintos lugares. Y supe también, más bien intuí, que estaban cumpliendo un sueño. Catalina Landívar, Gastón Dubini, Marianela Balazza y Clara Giorgetti ya están de vuelta y muero por saber de qué se trató ese gran viaje. Por eso acá estoy charlando con Catalina para que me cuente si realmente fue un sueño realizado. Bueno, hola Cata, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Bienvenida al programa y a Tandil después de este gran viaje. Contame en qué consistió Proyecto Mondo y después vamos interiorizándonos en cada cosa. Bueno, Proyecto Mondo fue básicamente un trabajo grupal, una decisión grupal de viajar haciendo teatro. Nosotros somos los cuatro graduados de la universidad y veníamos con proyectos, digamos, todos vinculados al teatro, los cuatro integrantes del grupo. Ellos tres, Gastón, Marita y Clara, venían haciendo un trabajo de grupo previo y yo me sumé, los cuatro queríamos viajar y bueno, resultó esta gira de once meses por varios lugares, así que sí, recién llegados a la patria y acomodándonos de vuelta. ¿Y cómo lo idearon? ¿Se juntaron? ¿Dijeron, bueno, vamos a llevar tales obras? ¿Cómo fue la conversación? Sí, fue como una unión de fuerzas, creo. Como ellos tenían tres espectáculos, yo tenía otro más, ellos tenían dos, yo tenía uno y armamos juntos dos más cuando decidimos hacer el viaje. Y sí, salimos a la travesía con la idea de generar, digamos, de hacer funciones de los espectáculos y de dar clases también. Entonces armamos proyectos también de talleres intensivos, según lo que cada uno tenía como bagaje, además de la formación de la universidad. ¿Y los espectáculos cuáles eran? Marapés, que es el espectáculo que yo había estrenado acá, Lucy Bruno, que es el que hicimos los cuatro antes de salir, Malas Palabras, que es una obra también para toda la familia que ellos ya habían estrenado, El Soplador de Estrellas y Impromondo, que es un espectáculo de improvisación. Bien, con eso sobre la mesa, más la posibilidad de dar clases, ¿trazaron un mapa o se lanzaron a un primer destino y después fueron recorriendo? Un poco y un poco. Teníamos la idea inicial de ir a Ecuador, porque mis compañeros habían viajado en el 2014 y tenían varios contactos, y estaba el destino final México como idea. Y lo pudimos trazar, llegamos hasta México. Pero sí, después de los tres meses de viaje que fue Ecuador, ahí se fue como delineando más la ruta de cómo seguir a partir de contactos, de amigos, de teatros con los que nos fuimos vinculando. ¿Y cómo era la logística? ¿Llegaban a la ciudad? ¿Se contactaban, se presentaban? ¿Cómo hacían algo? Era previo, digamos. El trabajo de gestión siempre fue previo. Salimos de Argentina en marzo, sabiendo los tres meses ya programados en distintos teatros, y en Ecuador nos pusimos a gestionar Colombia. Entonces sí, más o menos, nunca fue muy improvisado. Hubo un trabajo de gestión de funciones y de presentaciones bastante fuerte, que a veces era complicado porque estábamos en lugares con poco internet, con dos computadoras para los cuatro, así que empezaron a fallar también en el camino. Pero bueno, igualmente eso nos permitió como armar las redes un poco antes, porque si no las salas no te programan, digamos. Claro. ¿Y es un proyecto autogestionado, o sea, autosustentado económicamente, o tenían un presupuesto? No. Salimos con muy pocos ahorros nuestros, muy pocos, mucho menos de lo que ahora lo pensamos, y es como una locura. Muy poquito del grupo que habíamos hecho antes de irnos, una varieté en el club y amigos nos habían ayudado, y después confiando en nuestro trabajo y en lo que iba a salir, lo cual fue muy posible hacerlo, pero también se empezó a complicar porque, por ejemplo, los pasajes eran los que más nos complicaba, al ser cuatro. Entonces tuvimos nuestros momentos de dificultad porque no contábamos con ningún apoyo ni estatal ni nada, ningún subsidio. La última parte del viaje, desde octubre para acá, empezamos como, estábamos en México, estábamos lejos, ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió, por amigos que nos pasaron la data, esta plataforma de financiamiento colectivo que fue IDEAME, y a partir de ahí nos permitió juntar plata gracias a la colaboración de un montón de gente para volver acá y pagar los pasajes de vuelta. Así que bueno, fue como una herramienta que la verdad nos ayudó un montón. Y contame el recorrido, ¿en qué ciudades o países estuvieron? Estuvimos en Ecuador, primero en Guayaquil, arrancamos por ahí, en Quito, en baños de Ambato, de Agua Santa, y me queda alguna ciudad que no sé cuál es. Estuvimos en Colombia, en general en las ciudades más grandes, en las capitales de todos los países, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cartagena, estuvimos 20 días en Cartagena, así como el momento de playa fue Cartagena, que fue increíble. Y después ya fuimos a Costa Rica, Guatemala, El Salvador, a México, y después bajamos, o sea, atravesamos Centroamérica yendo y volviendo por tierra. Entonces fue una experiencia bastante rica y nueva también en eso, porque fue atravesar fronteras con toda nuestra carga, porque andábamos bastante cargados con nuestras mochilas y con la valija grande con las obras. Pero bueno, una experiencia inolvidable, la verdad. ¿Y qué ciudad los marcó más positivamente? ¿Con que se encontraron como una recepción de la gente? ¿O entablaron lazos? Yo creo que en todos lugares encontramos algo lindo, digamos, sobre todo en los grupos que conocimos, en los espacios. Me parece que grupalmente fue muy fuerte estar en El Salvador, por ejemplo, que es un país muy chiquito y con un contexto social bastante complejo también, muy atravesado por la violencia y nos encontramos con gente que desde ahí trabaja a partir del arte de modo muy sostenido y en donde el cliché de que el arte transforma ahí lo ves como una cuestión muy real, digamos, ¿no? En donde hay gente que trabaja con el arte y para el arte en lugares donde los contextos son tremendos y ves los resultados de... y es muy fuerte eso para nosotros. En Colombia también, en general, en el país en donde más estuvimos fue en Colombia, entonces las redes que tejimos también fueron más fuertes y más intensas. En Ecuador nos pasó, por ejemplo, al principio nos agarró el terremoto, hubo un terremoto muy fuerte en abril, que nosotros estábamos lejos de ahí, pero es un país muy chiquito, entonces la gente nos recibió bien, pero a través de eso, a partir de eso, se complicó un poco también nuestra estadía ahí o nuestra, hola, hacemos teatro y el país estaba paralizado, digamos, pero en todos lados, fue como que encontré, en Perú, bueno, de bajada también estuvimos en Perú y también conocimos lugares así de trabajo que nos han impactado, digamos, que nos han hecho un espejo a cómo nosotros venimos trabajando como grupo, muy interesante. ¿Se vincularon siempre con gente de teatro, digamos, del palo de ustedes y también con gente distinta culturalmente, como la sociedad común, digamos, los espectadores, ¿se encontraron con gente muy distinta, los tandilenses? Sí, fue muy loco lo que pasó con Tandile en particular, digamos, me parece que los cuatro nos fuimos con ganas de viajar y salgamos un poco de acá, que a veces te pasa, ¿no?, de querer salir y a medida que íbamos viajando, nos íbamos acordando más de Tandil, digamos, ¿no?, soñaba, una de mis compañías soñaba con Tandil todo el tiempo, era como, ahí va, no, soñé que estaba en pinto y no lo dejó, ya era una exageración, pero sí empezó a pasar que empezamos a pensar la ciudad estando en otros lugares y la verdad que lo que pasa acá, lo que ocurre acá, con el tamaño que tiene la ciudad, es muy fuerte y por ahí no lo ves tanto, digamos, allá sí lo ves en ciudades más grandes, pero esto es una ciudad relativamente chica, con una movida cultural muy grande, la cual nosotros nos sentimos parte y formamos parte también y estamos formados acá y sí, nos íbamos vinculando con gente de teatro que nos hacía este reflejo de lo que pasaba acá y también con gente por ahí no tan vinculada al teatro, pero bueno, de alguna manera sí, porque vinculada a procesos culturales y a procesos barriales comunitarios vinculados al arte, entonces pudimos tener un paneo gracias al teatro, porque sí, nos abrieron las puertas un montón de grupos, un montón de salas y un montón de gente ajena también, o sea, nos han alojado gente que no tenía nada que ver con el arte, pero porque era amiga de una amiga, nos abría de las puertas de su casa, entonces fue un intercambio, nosotros haciendo teatro por Latinoamérica y ellos mostrándonos su modo de vivir en otros lugares. Y esto, ustedes están recién llegados, digamos, con todo el lío en la cabeza de aterrizar, pero ¿ya tienen alguna semilla plantada, aunque sea en la cabeza, de cómo esto va a repercutir en su trabajo acá a nivel local? Sí, venimos, ahora tenemos algunas funciones, ya como estando allá empezamos a programar un poco estos primeros meses, un poco también por el embale y el impulso que teníamos del trabajo de este tiempo. Tenemos algunas funciones ahora en el club de teatro, tenemos un, vamos a dar un taller de dramaturgia los primeros días, bueno, el 11 y 12 de marzo, vamos a seguir haciendo impro, que es algo que salió antes de viajar, pero se armó más concreto durante el recorrido, digamos, vamos a estar haciendo con Pepo eso, con algunas presentaciones y después adaptándonos y bueno, con ganas de seguir viajando por ahí, no tan largo todavía, o sea, no un viaje de un año ya, pero sí tenemos una idea de ir al sur en el mes de octubre o en septiembre, una girita por ahí. Me parece que lo que nos pasó sí nos armó estructura de grupo. Pasó algo que podría no haber pasado, digamos que era, más allá que éramos amigos y que teníamos procesos en común de trabajo, como es el ciclo de la bufanda y una formación común y una amistad. Sí, el viaje nos dio estructura, entonces venimos con un montón de un armado grupal que no teníamos, entonces ahora estamos como fuertes en eso, así que con ganas también de viajar por acá, por la región y de bueno, de seguir haciendo funciones y presentaciones por acá, trabajar un poco con chicos, bueno, vamos a ver cómo se va dando. Y a nivel personal llenos de anécdotas, me imagino. Uy, sí. De fotos, de mucho material. Sí, mucho, mucho, hemos andado un montón y hemos conocido y nos han pasado cosas muy graciosas. En general fue un viaje muy lindo, o sea, no nos pasó nada feo, mucha gente, o sea, ¿y qué nos pasó? ¿No les pasó nada? No, o sea, de verdad que todo lo contrario, o sea, nos encontramos con un nivel de generosidad en la gente y de adaptación, o sea, creo que fue lo que más aprendimos, fue adaptarnos todo el tiempo y de ir cruzando de cosas divertidas a cosas no tanto, a vivencias opuestas, pero bueno, muy contentos. Y bajando, porque la verdad, estar recién llegados es como, tenés como una emoción, una adrenalina, pero a su vez un cansancio que no sabés para dónde ir. Bueno, pero fue un sueño realizado, en definitiva, nació como una ilusión y hoy es un hecho, ¿no? Es un hecho y la verdad que el otro día estábamos volviendo, el jueves pasado que llegamos, y la sensación de fuerza de que fue posible y de que cualquier cosa es posible, digamos, que con la decisión de hacerlo, con la organización y sobre todo con el objetivo común, digamos, que en este caso fue grupal, pero muchas veces también es individual, pero en este caso que los cuatro tirábamos para el mismo lado y que empezamos a tener cada vez más la línea para dónde iba de lo que queríamos hacer, de golpe llegamos hasta México, ¿no? Y ahí era como estamos acá, después de un montón de sueños y también un montón de acciones para estar acá. Y sí, de verdad que ahora sí se siente eso de, bueno, cualquier otra cosa podemos hacer después de este viaje. Bueno, nada menos. Cata, muchísimas gracias y felicitaciones por lo que hicieron, la verdad que increíble. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y estaremos en contacto este tiempo. Dale. Gracias.